Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hemos dicho adelante y ni siquiera acabemos. O sea que yo estoy feliz y emocionada porque siempre que llega esta fecha en mi pueblo se revoluciona todo y hoy es un día muy especial. Yo siempre digo, sí, tengo mucho eco, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo que cuando una está emocionada transmite mejor las ideas, ¿no? Yo hoy estoy especialmente emocionada por dos cosas. Una, porque tengo a Vicente Toti en mi corazón y en mi pensamiento desde que nos dejó. Y segundo, porque sin darnos cuenta, han pasado 40 años, han pasado vosotros porque yo todavía no había nacido y es el momento de pensar, de valorar y de decir si estamos madurando la democracia o la estamos marchitando. Bueno, si les parece, yo voy a empezar con el guión. Me han trastocado un poquito la estructura de un tal Joaquín Santos, pero seguro merece la pena. Vamos a hacer un pequeño repaso histórico, si les parece, por aquel 1979, porque era un mes de abril cuando la democracia llegó a los pueblos, ¿no? Las últimas elecciones municipales habían sido en 1931 y hubo que esperar hasta 1979 para que de nuevo se pudiera democráticamente elegir a los alcaldes. Cuando digo alcaldes, ya sabrán ustedes por qué. La Constitución apenas tenía cuatro meses de vida por aquel entonces y era un 3 de abril. Nerva y todos los pueblos de España abrieron sus ventanas a la democracia y estrenaron nuevas corporaciones municipales. Esta vez no votaban solo los vecinos de la por entonces 759 ciudades y pueblos de Andalucía. También lo hacían las vecinas, que por primera vez participaban en unas municipales, ya que el sufragio femenino lo logramos en 1933. En Nerva tuvimos los siguientes resultados. Teníamos un censo de 6.277 personas. Se emitieron 3.792 votos. Se abstuvieron 2.495. No hubo votos en blanco y solo 53 votos nulos. Ya saben ustedes que la fuerza más votada, con el 42,39%, fue el PC, que consiguió seis concejales. La UCD fue la segunda fuerza, con el 29,26%, con cuatro concejales. El PSOE obtuvo 737 votos y fue la tercera fuerza política. Y la Liga Comunista Revolucionaria obtuvo solo 327 votos. Y con solo esos votos hizo historia en España. ¿Saben ustedes por qué? Porque, como dice mi compañero Joaquín Santos, era el único concejal de Euskadi para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la LCR consiguió tan solo siete concejales en todo el Estado, cinco en Euskadi, uno en Cataluña y uno en Nerva. Por tanto, hicieron historia. Como diría mi amigo Toti, cuentan las crónicas que fueron días de mucha esperanza, donde la ilusión de los candidatos y candidatas, militantes y simpatizantes, se excavaba por la comisura de los labios. Machado escribió una coprilla que habla de aquella espera que desespera. Decía así. El que espera desespera, dice la voz popular. Qué verdad tan verdadera. La verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Parece como si el poeta nos estuviera avisando de los bulos y las noticias falsas que nos mandan los de Vox por WhatsApp y esas cosas. Pero es importante conocer que hasta el año 1979, los ayuntamientos de la dictadura estuvieron presididos por alcaldes que ponían directamente a los gobernadores civiles. Los elegían entre los ciudadanos, casi nunca a las ciudadanas, por supuesto, afectos a la ideología del régimen. Bueno, pues tras cuatro décadas de ayuntamientos democráticos, podemos valorar paradójicamente que la ideología del régimen se sigue imponiendo ahora con métodos mucho más sofisticados, eso sí, pero a través de medidas, leyes y directivas europeas que encorsetan política y financieramente lo que puede o no hacer un consistorio. Y esto no lo digo yo, lo dice mi compañero Javier Camacho en un artículo muy ilustrativo que está publicado en Mundo Obrero y que yo les recomiendo que lean porque hace un repaso fantástico por esos 40 años. Un contexto político-sociológico que nos podría llevar a afirmar que el margen de maniobra para hacer otra política o para hacer una política transformadora se estrecha tanto que puede hacer prácticamente irrelevante quien gobierna o no una ciudad o un pueblo. Bueno, ¿han perdido los pueblos soberanía en estos 40 años? ¿Son simplemente herramientas de una política que los relega a la mera gestión limitada y controlada de sus competencias? En nuestro primer ayuntamiento democrático, ahora nos contará el alcalde que está aquí con nosotros, Ricardo, la tarea del PC fue romper mampara, las barreras que separaban a gobernantes y gobernados, descorrer las cortinas, desmitificar ese ejercicio de poder como algo reservado solo a seres superiores o ajenos al pueblo llano. Quita un cacique y elige a un alcalde. Con otras palabras, haz que pase, por ejemplo. Si hacen una correlación, al final los esloganes políticos de las campañas electorales no dejan de dar siempre la vuelta al mismo mensaje. Ese quita un cacique y elige a un alcalde fue el eslogan electoral de las candidaturas del Partido Comunista de España. Desde entonces han cambiado muchas cosas en nuestros pueblos y ciudades, pero hay algo que no ha cambiado. Sigue habiendo lucha de clase. Y los de siempre quieren seguir dirigiendo las instituciones sin presentarse a las elecciones. Para que estas salvaguarden sus intereses con clases de métodos más civilinos que no por ello son menos eficaces. Hoy, Izquierda Unida de Nerva quiere homenajear a algunas de las personas que de todas las candidaturas de 1979 llevaron de una manera u otra la democracia a nuestro ayuntamiento. Les voy a explicar el procedimiento. Esto va a ser muy rápido, pero muy emotivo y muy necesario. Mis tres concejales en el ayuntamiento de Nerva, son cuatro, excusamos a Isabel Vázquez, que por motivos laborales no ha podido venir, van a proceder a entregar la placa homenaje a todos los homenajeados, pero antes a los autores de esa placa, Joaquín Santos y Manuel Aragón, los invito a no subir para que expliquen en qué consiste la placa, su diseño y su motivo. Gracias, Vane. Bueno, Vane no ha dicho que antes me dio que más de dos minutos no me daba. Yo he traído veintitantos folios, no sé si me dará tiempo, Vane, ya lo vamos arreglando. Bueno, la placa, a uno le gustará más, a otro le gustará menos, como siempre, esos libros de los gustos están blancos. Bueno, a lo mejor también puede parecer que hay muchas cosas, pero hemos querido reflejar en esta placa cosas muy importantes. El fondo es rojo, y el rojo no puede faltar. Somos rojos, pero además es el color de nuestra tierra, si algún color lo define, indudablemente es rojo. Nuestra torre de Nerva, bueno, porque tiene que aparecer, estamos en el ayuntamiento y estamos en Nerva y es el símbolo clásico de Nerva, y el malacate. El malacate no puede faltar. Símbolo de nuestra mina, no solo de nuestra mina, sino símbolo del nacimiento de la izquierda. La izquierda nació en Nerva y en la comarca porque había minas. Si no, hubiera nacido, pero hubiera regalizado mucho más tarde. Después, pues también, Manolo, cuando fue de muchos viajes a los madriles, le echó una foto a la estatua, homenaje a los abogados de Atocha, que estaría en Madrid. Entonces, se podía haber hecho, se podía haber hecho cogido simplemente de una foto del cuadro, o simplemente de una foto. No, esta foto se ha cogido de la que él hizo. Esa estatua está sacada de un cuadro de Juan Genové, pintado en el año 76, un pintor comunista. Y este cuadro, el cuadro donde se basa la estatua, hoy está expuesto tras un periodo largo de dictadura en el Congreso de los Diputados. Digo dictadura no por la dictadura, sino porque estaba allí perdido durante 40 años de democracia, pues ha estado allí trasconejado. Y ahora, para que lo pongan allí, pues lo han vestido como que es un símbolo de la democracia o es un símbolo de la transición. Nosotros, o por lo menos yo, a lo mejor ahora con sí, porque en la izquierda tenemos algunas diferencias, no está puesto como el símbolo de la concordia o el símbolo de la reconciliación. En una parte lo vemos como el símbolo de la lucha de los trabajadores, de la lucha de los que estaban en las cárceles, de cuando salen de las cárceles y abrazan, y se abrazan con los que estaban muy fuera para tirar para adelante y hacer un mundo mejor para todos. Ya, bueno, y abajo, en este no, porque a este se le dará, no era de un partido de izquierda, pero sí estuvo de concejal. Entonces, solamente, en esta placa solamente aparece el símbolo de Izquierda Unida, que es quien hace el homenaje. En las otras, quedaremos, aparecen tres logos, el de Izquierda Unida y dos más, pero en todas aparecen dos. Bueno, sabéis, aquí está la candidatura del PC, la candidatura de la Liga, a cada una le pudiéramos haber puesto el logo de su partido y lo hemos cumplido. No, nosotros en todas las placas, tanto los miembros de la LCR como los miembros del Partido Comunista, llevan los tres. Y llevan los tres porque en Nerva, tanto el PC como la Liga, que era la izquierda real, la izquierda de este pueblo, confluyeron en Izquierda Unida. Nosotros inventamos la confluencia. Hoy sería donde moda. Para mí, por eso, ya solamente mira que adelante Nerva. Bueno, después de lo que ha explicado el amigo Joaquín, poco me puede a mí quedar por explicar. Cuando Joaquín se pone en contacto conmigo para que haga el diseño de una placa, pues lo que yo tuve en cuenta fue lo que le ha explicado. Los colores, los símbolos de nuestra tierra y la estatua que para mí representa el abrazo de la lucha de la clase obrera. Y ese es el resultado que hemos hecho en la placa. Yo creo que él lo ha explicado suficientemente como para que yo venga que la ley me vuelva. Bueno, pues ahora sí comenzamos con el procedimiento de entrega a los homenajeados. La primera placa a entregar es a Rafael Moreno Viera. Fue el único concejal que terminó la legislatura por UCD y le va a hacer entrega a Isabel Lancha. Bueno, ahora les voy a pedir a Joaquín Santos. Que me acompañe otra vez. Joaquín y yo somos como el agua y el aceite. Nos llevamos todo el día peleando. Pero cuando mi temperamento y mi rebeldía me dejan, pienso en cuánto admiro tu lucha, compañero. Ni siquiera yo había nacido cuando él ya estaba luchando por este pueblo. Y no, no te estoy llamando viejo. Es que me emociono al pensar en cuánto te debo, en cuánto le debemos. El siguiente homenajeado es Joaquín Santos Rueda. Gracias. 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 Ahora lo vamos a ir haciendo mucho más rápido porque si no podemos estar aquí hasta el domingo. Voy llamando a los homenajeados. Van subiendo, van entregando y ya haremos las paradas que tengamos que hacer. El siguiente homenajeado es Carlos Remesar López. La siguiente homenajeada es Cintia Aguilar Silveira, la única mujer candidata a las elecciones de aquel 3 de abril. Lo va a recoger su hermana y entrega a Isabel Ancha. El siguiente homenajeado de IRTR era Santiago Robar Rodríguez, que no ha podido venir, se la guardamos y se la entregamos. Francisco Ricardo Burguillo Vaca es el siguiente concejal. Le va a hacer entrega a Francisco Javier Mateo. Francisco Vázquez Chacón es el siguiente homenajeado y le va a hacer entrega a nuestro concejal David Pérez, que viene a acompañar. Se puede ir preparando con Alfonso Pablo Robles, que es el siguiente concejal homenajeado y le va a hacer entrega a Isabel Lancha. El siguiente homenajeado es Francisco Lozano Lozano. Perdón, perdonad que antes he dicho concejales y eran candidatos. Este es el único concejal que tuvo la LCR de Euskadi para abajo, como dice Joaquín. Lo va a recoger su hija. Sus hijas, perdón. Son la LCR, su hija y 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 su hija. No se les va a entregar aquí, pero se va a homenajear a Manuel Santiago Jiménez y a Sandalio Valera. Y luego el mismo lugar donde se fueron a celebrar aquella maravillosa victoria, que yo quiero que luego el alcalde nos diga cómo fue la fiesta y por qué aquel lugar se recuerda con aquella foto mítica que nos ha compartido Joaquín Santo, tanto en las redes sociales como por todas las vías, que fue el Bar Chipi. Y queremos rendir homenaje también a su dueño, por eso va a recoger esta placa su hijo, Francisco Carrión. Y ahora sí vamos con el Partido Comunista, que fue la fuerza más votada, que consiguió seis concejales. Y vamos a empezar homenajeando a Ramón Toribio, que va a recoger después de la gala, porque no ha podido estar por motivos laborales, su sobrina nieta Ivonne, que igual doy la noticia, pero creo que da un paso adelante. No nos da ningún paso, ya me está corriendo Joaquín, ¿vale? Yo sabía que algo metía yo en la bata. Cosa del directo. El siguiente es homenajeado a Daniel Dominguez y le va a hacer entrega a David Pérez. ¡Aplausos! 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 A Juan García se lo entregamos y lo va a recoger su hijo, creo. Pues se lo entrega... Ahora es el turno de Manolo Rodríguez y le va a hacer entrega a nuestro concejal Francisco Javier Mateo. A continuación, a Matías Romero, creo que lo va a recoger Rafael Lancha y se lo entrega a David Pérez. ¡Aplausos! Rafael de la Rosa y se lo va a entregar a su hermana... ¿Lo recoges tú? Perdón, perdón, a su hermana, que usted entenderá y digo que yo tengo aquí montado, ¿verdad? Bueno, a Rafael de la Rosa se lo va a recoger su hermana y se lo entrega a su sobrina, es que delitada la historia, Isabel Lancha de la Rosa. Ahora le toca a Octavio Domínguez, que se lo va a recoger mi querida Lucía y se lo va a entregar Francisco Javier Mateo. Ahora le toca a Antonio Segovia y lo va a recoger su hija. Ay, usted ve, no sé, menos mal que estamos terminando ya. Lo recoge su viuda y le hace entrega a David Pérez. ¡Aplausos! 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 Y el último, el penúltimo en recoger la placa es José Zamorano, mi amigo Zamorano, y se lo va a entregar Francisco Javier Mateo. Y aquel 3 de abril de 1979, Ricardo Gallego se convirtió en el primer alcalde democrático de nuestra tierra. Desde aquella maldita madrugada del 26 de agosto de 1936, en el que el alcalde José Rodríguez tuvo que huir ante la entrada de las tropas golpistas, de su lucha minera, la de Ricardo, nada que cuestionar, un estandarte para la clase obrera, que quiero que nos cuente él, pero primero voy a pedirle a Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz, que me acompañe para que sea él el que le entregue la placa a nuestro alcalde. Gracias. Gracias. Ricardo, no te sientes, te dejo el micro un ratito para que nos cuente, nos lleve, nos viaje en el tiempo y nos cuente cómo fue la aquella noche, cómo se pasó en el Barchipi, qué supuso para ti, en fin, un poquito de todo. Bueno, a mí me han dejado para el último porque era el que más hostia lo daban en todo este sitio. Yo no sé si contanto la historia de cuatro años, porque no voy a seguir con los otros años, pero es una historia muy bonita, muy gratificante, es una historia que no se volverá a repetir, porque la ilusión que teníamos de salir del túnel de la dictadura a una responsabilidad de rescatar la democracia de una forma total, pero sin ningún tipo de experiencia. Entonces, todos los que estuvimos implicados en esas elecciones, los que fuimos elegidos y los que tomamos la responsabilidad de gobernar el ayuntamiento, del partido que fuese, porque la dedicación fue absoluta por todas las partes. Bueno, pues eso nos dio una fortaleza, nos dio una grandeza de espíritu y una grandeza de funcionamiento, que eso es inolvidable para los que vivimos y no podemos transmitirse a los demás porque no va a vivirse más. Aquello fue único en la historia de España, en la historia de Nerva, y por lo tanto es irrepetible. Antes de seguir un poquito, porque a lo mejor me estiro, pues tengo que acordarme forzosamente y de todos mis amigos que ya están aquí. Perdona, pero esto es siempre la emoción recurrente porque había tal simbiosis, tal unión, tal lealtad, tal exposición a lo que fuese entre todos nosotros que, bueno, pues que es imposible de olvidarlo. Aquí quedamos muy pocos de la candidatura del PCN a más que tres y de los otros compañeros, pues, también se han muerto casi todos, ¿no? Sandalio Valera Valera, que era mi maestro carpintero, yo en 3D aprendí con 9 años de la carpintería y él era mi maestro y, bueno, por el sol le tenía un gran cariño, lo mismo que los demás, no voy a mencionarlo porque sería dejar fuera a gente que no se puede quedar fuera. Bien, el tema del 3 de abril, con la placa, con el bar del Chipi, yo no estuve en esa fiesta. Bueno, yo estaba, Solito me lo ha mencionado ahora, pero yo estaba huitsurfeando en Mazagón, con mi tabla, mi tabla, mi vela, allí estaba surcando las olas después de votar, como fui callar, porque, bueno, pues, éramos políticamente inexpertos y estábamos sin saber la importancia quizás que tenía el estar allí presente. Cuando llegué, pues, estaba en el bar del Chipi, toda la plebe, toda la gente, muy a gusto, muy eufórico, y he visto ahí las fotos de también mucha gente que se han ido, porque la naturaleza se los ha llevado, y mucha gente que políticamente se han ido, pues, a otras partes. O sea, que el mundo sigue funcionando. Yo, ese ayuntamiento, para que podáis haceros ideas de las diferencias que hay con lo que hay ahora, el ayuntamiento, indudablemente había mayorías políticas y minorías, pero allí no se formó un gobierno ni una oposición. Todos los concejales tenían su funcionamiento, como si fuese el gobierno, exactamente igual. Ni PSOE, ni PP, ni PP no. Ni PSOE ni nadie. O sea, todos los concejales tenían una concejelía a su cargo y a su responsabilidad. Los plenos, que duraban cuatro o cinco horas, no se discernían los puntos que iban a entrar en el pleno, sino el grupo que querían venía allí y el alcalde no seleccionaba absolutamente nada. ¿Esto es lo que queréis que tratemos? Pues esto se trata. Los plenos eran cuatro o cinco horas. Pero con la gran salvedad de que cuando terminábamos el pleno nos íbamos todos, de un partido y de otro partido, al bar que lo teníamos frente por frente, a tomarnos allí un cervecito o lo que fuese, en una ejemplaridad de lo que creemos que es la democracia auténtica, que es el respeto al distinto, pero no porque sea ni de derecha ni de izquierda ni de izquierda, sino en la institución se debate, nos peleamos dialécticamente, pero en el momento que salimos de la institución, el respeto que debemos de tener por los compañeros que están defendiendo otras ideas que pueden ser contraria a nuestras, se difuminaba y éramos amigos, éramos compañeros. Eso era una situación muy distinta de la que hoy se vive. Hoy, en el Congreso, pues se le dice besaco a cualquiera, porque sea de otro partido, y se dice, por insulto, que el problema que tiene es que qué enseñanza se le está dando a la gente que viene. Bueno, fijaos si el Messi o el Cristiano Ronaldo en el campo de fútbol sería ese apiñetazo uno con otro, ¿no? La enseñanza que se le da con esa popularidad que tiene a la gente joven, pues sería nefasta. Pues los políticos hoy, que están actuando hoy, hace ya bastante tiempo, de esa forma nefasta, porque además se multiplica, pues los casos de corrupción, los casos de esto, los casos de aquello, los casos de acá y de más allá, y por lo tanto la clase política ha perdido su fundamento de ser, no solamente gobierno, sino además de tener esa ejemplaridad que siempre debe tener la clase política, porque es fundamental, fundamentalísimo, de que los gobernados sientan que quien le está gobernando actúan siempre con honradez, con honestidad y con restitución. Yo no voy a alargarme más, es simplemente un desarrollo muy rápidamente de lo que hacíamos, ¿no? Para que, bueno, es verdad que ya hace 40 años y muchísima gente, pues no conocen lo que era la vida del tiempo, ¿no? Un ayuntamiento totalmente empobrecido, como eran todos los ayuntamientos, sobre todo los más chiquititos, donde los concejales pues tenían que hacer las labores administrativas de gobierno, pero nos metíamos muchas veces, bastantes veces, en hacer pues obras de albañilería. Los otros días pues los cité en el mercantil que había un hueco en el barranco aquí donde está el garaje Benítez de enorme, descubierto, peligroso y que no teníamos cómo resolverlo. Pues todos los concejales los metimos allí, se puso una techumbre, todos los concejales y vecinos que estaban allí al lado, pues todos allí, pom, 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 pom y se quitó un peligro por cualquier chiquillo, por cualquier cosa, pues era un peligro latente. Entonces, el equipo de gobierno y el equipo de concejales no eran los que administraban el papel, eran los que administraban el pueblo y si había que hacer eso, pues se hacía. Las escuelas del Peral, que, bueno, pues aquello era un desastre y los maestros dijeron que cerraban las escuelas y aunque no era responsabilidad del ayuntamiento los edificios, o sea, construir escuelas, pues tuvimos que meternos en el Villardea, arreglar aquello, los propios concejales, hacer una pista, los propios concejales, que teníamos la suerte de que Rafael y Antonio, Rafael de la Rosa y Antonio de Segovia, pues eran galbañiles, esos dirigían y daban el último toque y nosotros, pues, azambaron. Así fue, pues así se hizo parte de la piscina, así se hizo parte de la guardería, así se hizo el movimiento de tierra en aquellos domingos rojos que había, que nos traíamos media mina a arreglar, pues, todo lo que había por aquí, basureros, etcétera, etcétera, pues hoy hay ahí escuela porque al contratista que quería irse a ese colegio, pues le echamos un capote con todo el movimiento de tierra, con todas las maquinarias que había y en la barriada de la calza. O sea, estábamos en el ayuntamiento edificio y en el ayuntamiento pueblo. Seguro que aquí saben mucho lo que es aduntar, el ayuntamiento, ¿no? todos juntos. El decir más del tema, pues, si es comparativo con lo que hay ahora, es muy difícil de entenderlo. Bueno, porque no hay imagen física comparativa para hacer eso. Pero eso fueron cuatro años de disfrute, cuatro años de trabajo tremendo, porque aquí no había liberado. O sea, no cobrabamos nadie ni una peseta de la de un proyecto. Lo que hacíamos, pues, ya era nuestro trabajo y el que estaba a relevo, pues, por la mañana tendría que ir al trabajo y por la tarde a lo que fuese de su consellería. Y el que entraba por la noche, pues, al menos dormía por la mañana y dormía por la tarde. Así era el trabajo que había. Y, para más índice, los domingos, pues, eran los domingos ron. que algunos se aportarán de todo lo que había. El llano del cine, pues, tiene la forma que tiene ahora, porque los niños humanos eran una esplanada inclinada y lo tuvimos que hacer como feriado. Perfecto. Perfecto. Y yo creo que no se puede pedir más. Pero eso es en la parte física, en la parte de servicios. Bueno, por decir que no había recogida de basura y que tuvimos que comprar un camión sin dinero para que hubiese recogida basura en todo el pueblo. Aquí se recogía con un carro y un muro con aquel centro que la distribución de agua haría muchísimo en el barrio que lo único que era era las fuentes de Campofrío y que, pusimos en marcha el pantano estaba hecho pero no estaba en funcionamiento. Teníamos problemas de que nos diesen luz, de la semisana porque debía al ayuntamiento. En fin, pusimos mucho servicio que no existía y fue a base de trabajo de pelea, de enfrentamiento de pelea. Entiéndese que no nos dábamos objeos a nadie, pero sí insistiamos para que se pudiesen hacer cosas que aquí faltaban y que eran necesarias. La otra parte inmaterial que era absolutamente necesario porque lo que queríamos era hacer pedagogía de democracia. Cuando la constitución que se define en una constitución laica teníamos que hacer una demostración externa de lo que significaba el compromiso del ayuntamiento con ese laicismo que a lo mejor mucha gente no lo entendería pero que nosotros teníamos que seguir. Se ha mencionado la constitución del 31 y que la del 78 intentó seguirla. Bueno, pues no sé qué fue un escándalo en aquel tiempo. El 24 de agosto del 79 el alcalde y ningún concederal fue detrás del patrono. La gente decía pero como eso si el alcalde tiene que ir con una vara detrás del santo patrón en las procesiones que había. Pues no. Y no es porque tuviesemos nada en contra de la religión que cada cual puede tener. La religión es algo intrínseco a la persona en una cuestión de conciencia individual pero el ayuntamiento tiene que servir las indicaciones de la constitución. Y la constitución decía que somos laipos ¿tú sigues? Sí. Pero esta gente quiere encenar luego. Bueno, pues si quieren encenar que se espere un poquitito porque si no no van a aprender nunca a hacer buenas cosas. Vamos, vamos. Vale, 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 vale. Bueno, pues ya me están dando nuestra campaña. Y había otra parte, dos días más tarde, sabéis que el 26 de agosto de 1936 también entraron aquí las fuerzas de Franco. y nosotros pues pusimos día de feria de San Bartolo bandera mediasta con Caspolins negro. Eso significaba un miedo pero un miedo profundo que después nos vieron mucha gente todavía había mucha gente que había vivido la guerra civil pues de que estábamos poniendo en peligro de que hubiese una nueva guerra civil. Ahí continuamos pues con las tumbas las fuerzas comunes del asuntamiento que inmediatamente las pusimos adecentándolas y recogimos no solamente la parte de servicio que todo el asuntamiento tiene que tener sino también la parte de decir que estamos donde estamos en la izquierda y pues me van a echar yo quiero así hacer una pequeña indicación rápidamente y bueno esto pasa como en los plenos los plenos lo teníamos y salíamos a las 11 de la noche y nos íbamos a tomar una tapa así que que se tome alguien una tapa un poco más tarde tampoco pasa nada pero de otra manera termina estamos en una época casi ya electoral y electoral municipal los políticos y fundamentalmente la izquierda tienen que dotarse de una credibilidad que a veces hay que la tener el pueblo de Nerva está en un gran peligro no va a haber ningún cataclismo no va a haber ningún terremoto pero el pueblo de Nerva tiene un descenso democrático democráfico perdón tremendamente acusado en 40 años ha partido prácticamente la mitad de la población y esto va siguiendo así el hospital se cerrará dentro de 5 6 o 7 años el instituto cada vez oferta menos enseñanza hay menos población y el instituto terminará cerrándose y el pueblo de Nerva necesita unidad de toda su gente para hacer frente a esa situación que está yo pediría que la izquierda se fortaleciese con un esqueleto de comportamiento ético de comportamiento moral de comportamiento honesto y a ese esqueleto le diésemos el romaje de la izquierda que avanza en un sentido totalmente claro es el sentido de la izquierda con los respetos a los derechos humanos los respetos a la minoría el intento de redistribución de la riqueza muchísimo más gusta de lo que hay no es ya el respeto sino la acción directa para que el empleo suba si es posible subir porque si no el pueblo se viene abajo y tenemos la dificultad de que el pueblo está dividido en dos partes y para acometer esas situaciones pues el pueblo tiene que estar totalmente como pasó en 1982 la primera crisis viene de aquí que toda la comarca se puso en pie de guerra pero toda la comarca pasó en el 86 y también se puso toda la comarca y todo el pueblo de Nerva pero ahora mismo es muy difícil de que todo el pueblo de Nerva se ponga a remar en la misma situación porque por desgracia pues se perdió en cosas anteriores el respeto se perdió el considerar que el contrario no es enemigo sino que el contrario es uno más de nosotros con ideas distintas pero no es enemigo uno más eso se ha perdido en Nerva es muy importante muy necesario recuperarlo porque el pueblo nosotros ya probablemente el descenso ese último de dejar el pueblo en dos mil habitantes no lo conoceremos no lo vamos a morir antes pero ese peligro existe pero existe muy gravemente y el que quiera echar manos de papeles pues que puede verlo así así que muchísimas gracias por este acto a saludo yo la mala de la película voy a emplazar somos dos Joaquín Santos dice que él está mi hermano voy a emplazar a la organización a que haga un monográfico con Ricardo Gallego para que nos cuente año por año de aquella primera legislatura si os parece vale y así él puede contarnos con pelos y señales yo estaré no me lo pierdo vale Ricardo discúlpame pero había muchas más palabras y tenemos que agilizar si no aquí nos hacemos meter mis disculpas ahora sí esta ha sido la primera parte del acto en el que hemos hecho homenaje a aquel 1979 aquel 3 de abril ahora empieza la segunda parte del acto que es el presente y el futuro más inmediato yo les traslado una reflexión hiper cortísima modo tweet porque anoche en la 2 de televisión española si pudieron ustedes verlo se echaron un documental que ha sido premiada a los Goya que ha tardado como 12 años 12 años en producirse porque nadie le ponía dinero porque claro hablaba de memoria histórica es un documental maravilloso si no lo han visto le pido que lo busquen y lo compren o se lo descarguen pagando el silencio de otros y yo les traslado una reflexión yo nací en 1982 tengo 36 años en segundo de bachillerato solo me enseñaron un comentario de texto de la autarquía de Franco y si no llega a ser por mi abuelo Antonio Navarro esta que está aquí no hubiera tenido posibilidad ni de conocer la guerra civil ni de conocer la posguerra ni de quien era el dictador ni nada una reflexión para que los que estamos aquí contemos lo que ocurrió aquí porque además tenemos un maravilloso libro que ha escrito Miguel Ángel Collado que es la guerra civil en Nero y por favor que cuando los hijos los nietos vengan del instituto les preguntemos si le han enseñado la guerra civil y por eso también habría que manifestarse ahora sí vamos a empezar con la segunda parte del acto porque, porque, porque hoy vamos a presentar a la candidata de un proyecto ilusionante que se llama Adelante Nerva Izquierda Unida Adelante Nerva pero antes voy a darle la palabra si les pido que sea breve yo sé que lo va a ser al representante del Partido Comunista de Andalucía secretario político del PECA en Huelva Rafael Sánchez Velo bueno, tampoco me esperaba que fuera a intervenir en el acto así que no tengo nada preparado así que está tranquilo y tranquila que voy a ser muy breve bueno la verdad es que es muy agradable estar aquí en Nerva precisamente ¿qué puedo decir? es una de las cunas de la lucha en nuestra tierra y ya tiene una importancia fundamental para para el desarrollo del Partido Comunista fue fundamental cuando leía los leo los libros de memoria y demás prácticamente bueno el partido en la clandestinidad era un mapa o sea un mapa disperso sin embargo sí que se veía que en la en la cuenca minera tenía tenía importancia una importancia fuerte y claro de aquello de aquel trabajo pues se recogió un fruto un fruto en aquellas primeras elecciones democráticas después de mucho tiempo bajo el yugo del tirano claridad de objetivos en ese momento pienso yo después de hablar con muchos camaradas que vivieron en aquel momento que lo importante de aquel momento era que todo el mundo luchaba por un objetivo un objetivo común se salía de una España ruinosa y había que bueno mejorar la vida de la gente era el requisito indispensable para poder seguir adelante como país como sociedad y ahora precisamente quizás estamos un poco la sociedad me refiero está un poco falta de ese horizonte esos objetivos comunes que al final definen a una población como país como estado como patria hay que recuperar eso y bueno hay que empezar precisamente por abajo Lenin decía algo se refería muchas veces cuando escuchaba grandes discursos él decía que menos verborrea gran ilocuente y más trabajo sencillo cotidiano que al final ahí es donde estaba la esencia de la construcción de la nueva sociedad y bueno a eso yo creo que es a lo que tenemos que emplastarnos no solamente quienes nos consideramos de izquierda sino el conjunto de la sociedad a trabajar en lo cotidiano en lo sencillo en aquello que hace mejor la vida de nuestras familias y también de nuestros vecinos así que bueno en breve supongo que tendremos gratas sorpresas y adelante yo tengo un compañero de profesión que está en el lado oscuro naranja como yo le digo trabaja en el parlamento ahora me dicen a mi así y siempre que Antonio Maillo sube el estrado me pone un whatsapp y dice paren las rotativas habla Maillo y es verdad creo que si ustedes no lo hacen yo les recomiendo que lo hagan se puede seguir en directo nuestro coordinador da una lección de oratoria de discurso de ideología convertida en palabra que es única en la actualidad política por eso yo le voy a presentar con una frase de García Lorca que dice hay almas a las que una tiene ganas de asomarse como a una ventana llena de sol con ustedes Antonio Maillo yo quiero ser muy telegráfico pero transmitiros varias ideas para mi es un honor venir a Nerva al acto de presentación de la candidatura para las elecciones municipales y además un doble honor que este acto tenga un símbolo del hilo de luchas y compromisos reflejado en el homenaje que se acaba de hacer a concejales y alcalde querido Ricardo que conformaste el inicio de una esperanza para este país porque en el año de 1979 lo que se construyó es una esperanza para nuestro país la arca vacía pero la ilusión llena y creo que es importante que en este momento de tiempos convulsos con discursos de odio y de discriminación que se creen invencibles pero que vamos a contener y vamos a refrenar es muy importante transmitiros la necesidad de que las elecciones municipales se tengan proyecto de ciudad proyecto para Nerva que trascienda las competencias que formalmente da la norma a los ayuntamientos y que se tenga un elemento que es fundamental que es además de ilusión capacidad de generar confianza a la ciudadanía a la gente de Nerva y me encuentro con una candidatura de la que tengo ya conocimiento que tiene esas dos que contiene esas dos características tiene ilusión porque conforma una unidad de gentes que se arremangan para comprometerse con su pueblo con un pueblo que tiene la presión democrática negativa como decía muy bien Ricardo y por tanto hay que afrontar una visión estratégica de modelo de ciudad para el futuro para generar fijación en la población y porque tiene capacidad de generar confianza cuando yo vi el perfil de Dolores cabello que estoy deseando escucharla ahí se alancha también pero estoy más acostumbrado cuando vi el perfil de Dolores yo vi una alcaldesa vi una alcaldesa porque yo creo que aquí quiero agradecer a Izquierda Unida especialmente pero también al resto de compañeros y compañeras que se han incorporado en este proceso adelante en Erva se ha buscado una visión y se da un mensaje muy claro a la ciudad que es hora de renovar un gobierno que se arremangue que se preocupe por los problemas de la gente pero sobre todo que tenga proyectos estratégicos que tenga capacidad de gobierno que sea transparente que quiebre y modifique esa cultura clientelar que arrastre que es un obstáculo al desarrollo de nuestra ciudad y desde esa perspectiva muy buenas noticias yo vengo de Aracena que sabéis que estoy viviendo allí con vino entre mi casa que la tengo allí estoy destinado además he visto un compañero que ha compartido conmigo dos años en el Instituto de San Blas de Aracena y vengo de allí y vengo con una gran alegría primero por la cantidad de gente que hay pero sobre todo también por la conformación de un nivel de compromiso que se ha adquirido con esa proyección de gobierno y por qué es tan importante las elecciones municipales porque mira después del shock del 2 de diciembre había dos salidas una quedarse con una salida melancólica decir hay que ver que entró a la extrema derecha y tal que hacemos esto es un desastre y de otra medida que es bueno de ser la nueva realidad vamos a ver cómo nos organizamos para combatirla porque ellos los de la extrema derecha los de las derechas varias lo que quieren es llenarnos de temor a mí me insultan no me importa me insultan eso es señal de que le hemos dado bien en la diaria me presentan denuncias también se han obsesionado conmigo pero lanzan un mensaje que es intentar acallarnos que se instale el miedo en nuestros corazones y nosotros decimos con este compromiso colectivo que hacemos que frente al miedo nosotros vamos a construir la esperanza porque en la construcción de la esperanza ellos se tienen que diluir en la lucha por la igualdad ellos se acobardan y en la resistencia de la que Nerva ha dado a lo largo de su historia mucho episodio glorioso ellos se retienen por tanto es un compromiso importante no solo para la ciudad y para la elección municipal es que tenemos que construir un gobierno que se convierta en un contrapoder a ese gobierno autonómico que va a recortar derechos que va a aumentar la desigualdad que va a deteriorar los servicios públicos con una gran transferencia a sectores financieros privados que van a hacer negocio con la sanidad con la educación o con la dependencia construir un proyecto de ciudad que sea el contraespejo de esas políticas de la derecha y sinceramente y con todo mi respeto no lo puede hacer el actual gobierno municipal ha tenido oportunidades se las habéis dado pero han agotado las oportunidades y han demostrado que no han satisfecho los grandes retos que necesita Nerva para el siglo XXI por eso adelante Nerva se constituye como la verdadera alternativa y tenemos que adelantarnos para el 28 de abril y que conforme y ayude Nerva a construir y a llevar a diputados y diputadas al Congreso que determinen que sean firmes en una construcción de un país justo porque se está yendo con el sumidero de la corrupción con un Estado en el que las cloacas han utilizado los recursos públicos para descalificar con pruebas fabricadas de manera artificial al compañero Pablo Iglesias porque no estamos hablando de defender Podemos Pablo Iglesias o a quien le toque estamos hablando de defender la democracia porque si se utilizan los resortes del Estado con gastos millonarios para descalificar políticas para que no se consiga lo que la soberanía popular está determinando se está socavando la democracia y lo decía muy bien Ricardo había una conciencia en el 79 de que había que recuperar la democracia por eso se anteponía la cohesión y la no crispación a pesar de las diferencias políticas ahora nuestro país está instalado en un contexto de corrupción de deterioro y de unas minorías que han ganado mucho dinero a costa de la mayoría social a costa del recorte de derechos que quieren seguir manejando nuestro país y tenemos que organizarnos desde los espacios de unidad desde espacios de unidad cuidado de espacios de unidad firmes en las políticas que tenemos que desarrollar hemos asistido a un debate profundo sobre la eutanasia a raíz de la emocionante y conmovedora muy trágica pero conmovedora acción de Ángel Hernández así se llama hacia su esposa María José Carrasco 30 años de anterior y ahora nos vienen algunos diciendo que van a poner van a hacer una ley de eutanasia eutanasia perdón una ley de eutanasia lo dice Pedro Sánchez pero hay que recordar las cosas porque si no se recuerda se recuerda se vuelve a cometer errores en el inicio del 2017 Alberto Garzón le presentó a Pedro Sánchez un proyecto de ley de eutanasia que se podría haber aprobado y no tendríamos que estar ahora lamentándonos ni diciendo que se va a aprobar inmediatamente hay mucha hipocresía con estos debates tenemos que tener una fuerza que diga antes de la elección y después como vamos a decirlo desde Unidas Podemos desde la Ante Andalucía que hay que derogar las reformas laborales porque han asolado el mercado laboral y tienen a nuestra gente en precariedad profunda y hay que derogarla no decir que se derogan y después llega el gobierno y lo aplazan si me digan por eso necesitamos la fuerza de Unidas Podemos el 28 de abril y de adelante Izquierda Unida Nerva o de Izquierda Unida adelante Nerva para el 26 de mayo desde una formidable candidatura mirad no hay más que ver y ahora lo vais a ver en los nombres de la gente quiero agradecer el trabajo que ha hecho Isa Lancha y los demás compañeros que habéis estado en el ayuntamiento no es fácil hacer las cosas desde la oposición sabéis de las dificultades a las que nos someten los gobiernos locales en intentar aminorar la capacidad de la oposición pero frente a eso es formidable y emocionante encontrar a hombres y mujeres que dan el paso adelante como lo dan Dolores nada más y nada menos para disputar un gobierno y además ofrecer algo de lo que nos sentimos muy orgullosos que es mujeres que lideran proyectos políticos y aquí en Nerva podéis estar muy orgullosas de que habéis marcado ese territorio y lo seguís marcando Dolores te deseo mucha suerte queremos el apoyo y que sienta el apoyo de los grandes de la vida y saber saber el pueblo de Nerva que sepa suyo y el equipo que te acompaña que para lo que nos necesitéis y para que Nerva sea pesadilla de los que no quieren hablar de los problemas de la ciudad que nos tenga a nosotros para ir a Sevilla y resolver problemas y para ir a Madrid y resolver problemas todo nuestro apoyo nuestro impulso y os tengo que decir que mi entusiasmo personal por esta lista tan formidable que tenéis en adelante Nerva muchas gracias y un abrazo pues ustedes comprobarán que nos hemos saltado el protocolo pero lo he hecho conciencia nosotros aquí nos vamos a inventar un protocolo feminista porque hoy vamos a hacer historias cerrando con dos mujeres un acto de candidatura yo desde que tengo conciencia la siento cerca de la mano me llevaba a la escuela al elástico en la calle jugábamos juntas en la mira de mi hermana y mi referente no conozco a mucha gente con su capacidad de trabajo su absoluta inquietud por cambiar el mundo su tolerancia su incansable tarea de ayudar a las demás su inquebrantable confianza de clase su valentía o su auténtica lucha por el feminismo el de clase no el que marca ahora la moda y cuando pensaba que iba a tener que escribir un discurso de despedida va y nos cuenta que se queda cómo va a irse si su sitio está aquí cueste lo que nos cueste nos juzguen en el tajo nos etiqueten como nos etiqueten yo me rindo ante las mujeres valientes de verdad porque siento que gracias a ella tiene sentido seguir en la lucha y ella es mi referente y Nerva no se ha dado cuenta aún de lo que tiene adelante compañera Isa Lancha con ustedes bueno yo tenía aquí muchas cosas pero como el protocolo ya va de largo me voy a saltar la mitad gracias Vane yo también te quiero desde chiquinina bueno al resto muchas gracias por venir y acompañarnos en esta gran noche para la asamblea de Izquierda Unida Nerva ya que en este acto pues estamos haciendo un recorrido por nuestra historia estamos uniendo nuestro pasado con el homenaje que acabamos de hacer a nuestros referentes ideológicos políticos y humanos con nuestro presente al cual pertenezco junto a con mi compañero Fran con mi compañero David y a nuestra compañera Isa Vázquez que está exiliada laboralmente en Huelva en la campaña de la fresa y evidentemente pues no ha podido venir todos nosotros hemos dado lo mejor por defender el bienestar de la gente trabajadora de este pueblo por encima de farándulas y otras historias menos prioritarias y más importantes para lo que actualmente gobiernan y por supuesto presentamos nuestro futuro nuestro maravilloso y próspero futuro quedará que está lleno de vida aunque muchos fuera de este acto nos ven muertos nos gustan critican hemos estado mucho tiempo a mi me han dado por amortizar hace muchos meses ya pero este proyecto está lleno de vida está lleno de color de alegría y hará que Nerva vaya más pronto que tarde hacia adelante pero para adelante de esos no de los que dicen vamos para adelante no sino para adelante de verdad con un proyecto fuerte para sacar Nerva hacia adelante que hace falta ya hace mucho tiempo pero hace mucho tiempo bueno yo les iba a contar lo que hemos pasado durante la legislatura porque hemos sufrido una mayoría asquerosa absolutísima del PSOE de Nerva que nos ha sometido a una parálisis institucional que ha aumentado la deuda aunque no lo crean y aunque estemos pagando todos los nervenses y las nervenzas un aumento de impuestos pues han aumentado la deuda viva del Ayuntamiento de Nerva hemos sufrido o a lo mejor nos hemos alegrado de la espantada que dio Domingo Domínguez a la Junta de Andalucía estamos sufriendo a un alcalde inexistente heredero del peor PSOE que existe en la historia el de Susana Díaz el conservador el que oculta los chanchulleros de Chávez y Griñán y sobre todo hemos luchado desde Izquierda Unida mucho mucho diría yo no lo diría no lo digo Izquierda Unida ha sido la única formación política que se ha dejado la piel por denunciar que el vertedero que está aquí está lleno sobrepasado hace muchísimos años y que a nadie nadie en el gobierno andaluz ha movido un deo para hacer caso a lo que se le mandató desde el Parlamento de Andalucía que es que le hubieran parado los camiones hubieran cerrado le hubieran quitado la autorización ambiental y hubieran partido de cero y esa deuda histórica la tienen con el pueblo de Nerva y ya está bien Izquierda Unida lo hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo en los próximos años bueno hablaba Vane de despedida hace ya casi cuatro años que defendí la candidatura de ganar Nerva para su gente este eslogan era más que un compromiso esta es una de mis hijas que es que siéntate mira esta es la esta es la tercera generación de lancha que va a venir ya lo anunció bueno como decía ganar Nerva para su gente este eslogan es más que un compromiso con su pueblo era un plan de futuro para hacer de nuestro pueblo un lugar más próspero para vivir porque ser de Nerva el vivir en Nerva es adquirir un compromiso con esta tierra es dar la cara por ella trabajar y participar de su sociedad para ello pedimos fuerza hace cuatro cuatro años queríamos devolver ese ayuntamiento que sigue atrapado a su pueblo y este nos lo dio nos dio esa fuerza somos cuatro somos líderes en la oposición en esta ocasión queremos ir más allá queremos provocar una catarsis en este pueblo hacer entender a la gente de Nerva que el ayuntamiento de nuestro pueblo no puede seguir en manos de estos desarmados que están agotados sin proyectos que no tienen sumidos en el día de la marmota absoluta que no hacen nada nada más que fotos y subirlas al facebook fotos y subirlas al facebook pero sigue habiendo paro sigue aumentando la deuda sigue falta de transparencia seguimos sin saber cómo se hacen las contrataciones y siguen y siguen y siguen y sin proyectos de futuro para la gente joven de Nerva hay que explicar puerta por puerta que el futuro está y lo tenemos todos en estas manos la gente de Nerva tiene el futuro de su tierra en sus manos y es muy necesario explicarles que hay que dar un paso al frente un paso hacia adelante nuestro pueblo nuestra gente tiene que empoderarse si esa palabra moderna tienen que empoderarse os tenéis que empoderar y tomar al asalto el ayuntamiento utilizando a izquierda unida a adelante Nerva como vuestra herramienta para ello porque Nerva en Nerva el cambio vendrá desde la izquierda vendrá de la mano de adelante Nerva vendrá de la mano de Dolores Cabello no lo pongáis en ría para que no conozcáis bien a Dolores Dolores es una persona admirable o por lo menos para mí lo es con una capacidad de trabajo alucinante yo sinceramente y ahora que no estamos rozando a diario no di crédito donde saca las horas del día de la noche porque todo lo lleva para adelante todo para adelante que ya ha demostrado ser capaz de tomar decisiones importantes con un liderato innato que le ha hecho estar detrás de los principales éxitos de las asociaciones de comerciantes y empresarios tanto de la Cuenca como de Nerva y fundamentalmente de la banda de música Villa de Nerva nuestra querida banda seguro que que todos recordaréis las multitudinarias actividades que organizaron junto con su con su equipo de directiva de la banda en la aceleración del 125 aniversario los magníficos conciertos que se hacían por Santa Lucía etcétera 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 Dolor es una mujer que no pasa desapercibida o las quiere o la odia pero no es una persona de media extinta es de alma tomar y cuando se fija un objetivo no hay obstáculo que se le resista por eso estoy segura segurísima que entre todos y junto al equipo humano que hemos formado conseguiremos que sea la primera mujer alcaldesa de Nerva la primera mujer alcaldesa de Nerva de Nerva y solo me resta decir que para mí es un orgullo formar tándem contigo o triciclo no sé cómo es junto a ti sí porque voy la tercera ya le digo ella es la primera y yo la tercera no sé cómo se dice pero estoy súper orgullosa de esta nueva etapa del equipo humano que hemos formado en el que tenemos a la mejor candidata posible a la alcaldía de Nerva y ya solo me queda gritar adelante Dolores adelante Nerva a por el cambio Nerva bueno pues yo creo que todas las descripciones posibles para que la gente que no la conozcáis de Dolores son necesarias no se podía describir mejor como que como lo ha hecho Issa Lanza yo no sé qué piensan ustedes pero con estas dos no sé vamos cuando una mujer da un paso adelante en este caso hay dos hay muchas más pero Felita cuando como os decía cuando una mujer da un paso adelante hay que pararse en seco poner los brazos en jarra y pensar esta es de las mías y yo voy con ella con ella donde ella diga y a Dolores la estoy descubriendo con la ilusión de una joven porque yo sigo siendo joven todavía que vive fuera de su pueblo pero que lo siento viviendo en mi adentro Dolores e ilusión es lo que cuenta su mirada esa que que está allá invadiendo todos los rincones de este pueblo tiene una mirada honesta es transparente es solvencia inquietud respeto Dolores valentía aún sigue aprendiendo sepan ustedes que todavía sigue estudiando administración y dirección de empresa pero no como Susana tenía 18 años sino que ya la empezaba ahora Dolores es cultura es sociedad es emprendimiento Dolores es nerva es el pulmón de su tejido asociativo es el corazón de los y las comerciantes son las manos de nuestra tierra de artistas y el cerebro es un proyecto con principios inquebrantables que se llama Adelante Nerva Dolores que es la candidata y por ende la próxima alcaldesa de esta tierra la de Obrera a ver con lo que hemos hecho muchas gracias en primer lugar no solo a las grandes personalidades que hay aquí en cuanto a temas políticos como Antonio como Rafael como Rafael a mis compañeros actuales de partido a Isa que es mi madrina política yo quiero que ustedes lo sepan porque aunque he tenido tentaciones políticas en algunas ocasiones la verdad es que mi bautizo es ahora es hoy precisamente y ella es mi madrina me está enseñando muchísimo y yo intentaré estar a la altura de ella como mínimo y de lo que me está enseñando entonces quiero daros las gracias a todos a ustedes que están ya aquí presentes conmigo por acompañarme hoy en este momento que es tan importante para mí y bueno después de todo lo que han dicho cada una de las personas que han pasado por aquí quizás yo vaya a descubrir poco o vaya a decir algo distinto que no hayan dicho ellos no obstante me veo obligar y me veo forzar a repetir muchos temas muchos puntos porque es lo que de verdad siento porque es lo que de verdad veo que hay que decir y es de verdad porque es un sentimiento que llevo aquí sopesando durante muchos años porque vivimos en una sociedad que hasta ahora mismo no ha sido justa para muchos de nosotros en fin yo quiero comenzar recordando que hace unos meses unos amigos vinieron se acercaron a mí y me plantearon la posibilidad de participar en un proyecto político en este proyecto político en esos momentos me lo pensé sopesé los pros y los contras y tomé una decisión tomé una decisión muy importante en primer lugar decidí seguir siendo yo misma por encima de todo decidí seguir siendo fiel a mis principios y sobre todo decidí seguir siendo una persona comprometida con Nerva como lo he sido hasta ahora como lo sé siempre Vale e Isa ya han comentado parte de mi trayectoria en las asociaciones de Nerva en el Consejo Empresarial de la Cuenca Minera que veo aquí a Carmelo mi compañero he sido también miembro de lo que es la Comisión de Seguimiento del Vertedero de Nerva en fin he tenido una trayectoria bastante movida a lo largo de los años por último pues he sido la presidenta de la banda de música durante ocho años un periodo que recuerdo con muchísimo cariño porque en aquellos momentos pues tuve la oportunidad pude compartir experiencia con unos compañeros y unas compañeras muy especiales que me lo hicieron vivir muy bien me lo hicieron pasar estupendamente y porque además tuve la suerte de que estuve entre personas que me demostraron que eran emprendedoras y que además no tenían miedo a lo nuevo y eso es importante porque así es como se consiguen los objetivos así es como se consigue alcanzar metas bueno pues desde entonces aquí digamos que tenía un periodo de reflexión o de parada pero después de esa propuesta que me hicieron hace unos meses os puedo decir ahora con total contundencia que a partir del día 26 de mayo yo seré la alcaldesa de Nerva yo seré la nueva alcaldesa de Nerva gracias a ustedes gracias a vuestro compromiso gracias a vuestra confianza y sobre todo lo que quiero que os quede bien claro es que no os voy a decepcionar tengo mucho por entregar y quiero hacerlo algunos de ustedes se preguntarán bueno porque ahora como he dicho antes la asamblea local de Izquierda Unida ha tenido la amabilidad el gusto de plantearme la posibilidad de pertenecer a un equipo de personas trabajadoras luchadoras y vuelvo a repetir muy trabajadoras y eso eso es lo que Nerva necesita ahora eso es lo que necesitamos todos los nervenses para poder mejorar la vida de nuestro pueblo y eso es lo que tenemos que seguir adelante con ello por tanto nosotros sabemos claramente que es lo que tenemos que hacer lo tenemos muy claro porque estamos hablando con todos los nervenses estamos hablando con cada uno de ellos sabemos lo que piensan sabemos perfectamente no solo porque no los encontremos por las calles sino porque incluso estamos acompañándolos nos acudimos a sus casas nos vemos con ellos nos reunimos con ellos y ellos nos lo hacen llegando nos lo hacen transmitir nos lo llegan nos hacen llegar sus mensajes entonces para nosotros eso es fundamental después por otro lado también puedo deciros que sabemos que no hacer lo tenemos también muy claro lo mismo que sabemos lo que hay que hacer gracias a nuestros ciudadanos sabemos también que no hacer y es muy fácil solo hay que mirar lo que el PSOE ha estado haciendo en el gobierno del ayuntamiento de Nerva es decir nada nada y eso nosotros lo hemos aprendido porque hemos tenido años para verlo y comprobarlo por lo tanto nos han dejado una buena lección quizás sea lo único bueno que hayan hecho que es decir no sirven para gobernar y no sirven para velar con los intereses de nuestro pueblo por tanto después de saber qué hacer qué no hacer también sabemos cómo hacerlo porque contamos con capacidad contamos con resistencia con mucha fuerza con eficacia con eficiencia también contamos con transparencia y además tenemos ilusión mucha ilusión y esas son las herramientas más importantes para poder ejecutar el proyecto político que nosotros vamos a llevar adelante el proyecto político que nosotros vamos a defender es un proyecto es un proyecto que va a evitar sobre todo lo más importante que evite que Nerva siga en esta línea de decadencia total que se está marcando que está viviéndose en Nerva durante tantos años no podemos consentir no podemos consentir que el PSOE siga aumentando esta tremendísima deuda que tenemos porque no saben gobernar y no saben gestionar no podemos consentir que el empleo que hay en el ayuntamiento que hay en este ayuntamiento que es nuestro que es de todo pues sea solamente para sus afines y para sus familiares no podemos consentirlo porque precisamente los que están gobernando tienen la obligación tienen la obligación de ver a todos los a todos los Nervenses bajo el mismo prisma y ellos se han equivocado en una cuestión y es que el ayuntamiento no es la empresa pública del PSOE es la casa de todos y nosotros y nosotros vamos a hacer que esto sea así nosotros lo vamos a conseguir porque precisamente lo que vamos a luchar lo que vamos a batallar es para que todos los Nervenses tengan las mismas ocasiones las mismas oportunidades porque se merecen las mismas oportunidades que otros restos de personas y precisamente el reparto de empleo es algo sumamente importante aquí porque escasea porque no tenemos un desarrollo laboral industrial empresarial llamémoslo como queramos pero al no existir es sumamente importante y todo el mundo pretende trabajar y quedarse en su pueblo es lo más normal nadie quiere salir porque donde vivimos o donde hemos nacido o donde no hemos criado es donde más a gusto nos podemos sentir entonces estoy convencida que eso es algo importante que debe de darse cuenta a todos los Nervenses y eso es un aspecto muy importante que nosotros vamos a llevar en nuestro proyecto porque estamos cansados de que aquí solamente se trabaje gracias al enchufismo nosotros eso lo vamos a combatir y lo tenemos claro que eso va a desaparecer en cuando entremos por las puertas del ayuntamiento eso va a desaparecer totalmente pero que totalmente y quiero que lo tengan ustedes muy claro en cuanto a temas de creación de empleo nosotros es muy importante a la vez lo vuelvo a repetir poco poco que los que están creados se consoliden los empleos a través de autónomos los empleos de pequeñas empresas porque es que no se puede estar viviendo Nerva no puede vivir con las migajas que le llegan desde las administraciones a través de planes de empleo nosotros pretendemos hacer un verdadero desarrollo de lo que es el empleo de calidad un empleo que le ayude a vivir a cada familia durante los 12 meses del año no se puede estar viviendo uno dos tres meses o incluso solo 15 días los que tienen sueldo seguro no se dan cuenta de este detalle pero deberían de hacer empatía ser más empáticos con las personas que no lo tienen porque no se trata de dar poco menos que el Mosna sino se trata de dar estabilidad económica y se trata de una cuestión de dignidad por el empleo en el pueblo y eso nosotros lo vamos a hacer nosotros vamos a aportar esa estabilidad económica porque vamos a fomentar ese desarrollo laboral y empresarial después hay otro tema que también para mí es importante porque ha marcado mucho mi vida se trata del tema del vertedero algunos de ustedes me conocerán en esa faceta de lucha yo siempre sigo hoy sigo siéndolo siempre seré un antivertedero lo digo claro y alto para que no haya dudas para que no se pueda crear esa duda esa duda entonces quiero que lo sepan ustedes el vertedero o con respecto al vertedero yo les voy a lanzar una pregunta ¿en qué nos ha beneficiado esas instalaciones tan desastrosas tan desastrosas y que encima ya están totalmente colmatadas desde hace mucho tiempo? en nada ¿ha aumentado el empleo de nuestra población o incluso de la poeta minera? no ¿ha aumentado lo que es la población en sí tampoco ha mejorado nuestra calidad de vida? menos todavía y podremos seguir con muchas preguntas así de esta forma de este tipo y seguro que ninguna tendría una respuesta afirmativa seguro pero bueno hasta ahora la situación es esa yo sigo en la lucha sigo luchando para que ese vertedero se cierre y lo que sí quiero aquí descubrir es un detalle que quizás muchos de ustedes no lo conozcan y es que no se imaginan ustedes la lucha tan impresionante tan grande la labor que han realizado tan espléndida los concejales de aquí de Izquierda Unida no se lo imaginan yo me quedo a admirar les digo chapó y lo estoy resaltando aquí ahora porque gracias ahora a los pocos avances que se han hecho para pretender y conseguir el cierre del vertedero ha sido gracias a ellos han presentado mociones en el ayuntamiento para intentar lo que es controlar la entrada de residuos comparar el llenado de los vasos exigir lo que es el cierre del vertedero en el 2014 se aprobó lo que era una moción por unanimidad en el pleno para interrumpir la actividad del vertedero en diciembre en el parlamento andaluz se aprobó una proposición para controlar lo que era el llenado el estado de los vasos y por desgracia tengan ustedes atención por desgracia los políticos que hasta ahora nos están gobernando no tenían claro los intereses que de verdad tenían que defender y han mirado hacia otro lado pero nosotros si lo tenemos claro nosotros si sabemos hacia donde tenemos que mirar y es hacia las personas que viven en este pueblo que están día a día viviendo aquí en este pueblo y nosotros si entramos por las puertas yo les aseguro que lo vamos a hacer en cuanto tengamos oportunidad y capacidad de que empecemos a gobernar vamos a seguir esa línea de trabajo que han marcado ellos esa línea de acciones que han marcado ellos hasta conseguir el cierre del vertedero porque ha pasado el tiempo se han desmontado los argumentos se han desmontado las historias que nos pretendía vender historia y historia y historia y nosotros seguimos viviendo aquí por tanto eso es un reto eso es un objetivo que tenemos aquí marcado yo aparte de de esto hay muchos más temas de los que hablar quizás como dice Vanessa tendríamos que hacer una jornada empezando por Ricardo y terminando bueno yo interviniendo y terminando por alguna otra persona pero lo que si tengo claro es que a pesar de tantas cosas como hay que cambiar y tantas cosas que hay por hacer lo que si tengo claro es que lo que no podemos seguir es así otros cuatro años más no podemos seguir tenemos una ocasión histórica y digo histórica porque tenemos la ocasión de cambiar la historia de Nerva el día 26 de mayo tenemos en nuestras manos esa posibilidad y no podemos perderla porque si no vamos a perder nuestro pueblo y yo creo que los que estamos viviendo aquí no queremos eso todo lo contrario por tanto tener claro que a partir de ese día nosotros vamos a ser los únicos capaces que vamos a estar a la altura y los únicos que seremos capaces de conseguir esa transformación de coger y estar mano a mano para poder trabajar y intentar que Nerva vuelva a ser un pueblo que arrope a sus habitantes con estabilidad y con futuro y no digo estas palabras para que adornen o hagan bonito este discurso no se trata de eso ni mucho menos hay algunos políticos que si lo hacen nos tienen acostumbrados los escuchamos y los vemos que cuando toman sus cargos toman posesión de sus cargos pues nos lo plantean todo muy bien y cuando van pasando los meses y cuando van pasando los años pues nos damos cuenta que esto queda en humo yo os vuelvo a repetir y no voy a decir solo yo sino que nuestro equipo de personas nos va a decepcionar vamos a estar ahí para mejorar y para cambiar la vida de Nerva mis palabras podrán sonar mejor podrán sonar peor pero son prácticas y son realistas porque lo más importante son la base para que todos los nervenses podamos poner unos ladrillos y reconstruir una nueva Nerva o bueno quizás dicho de otra forma reconstruir esa Nerva que fue el emblema de nuestra cuenca minera reconstruir esa Nerva que fue envidia y orgullo en toda la provincia de Huelva y eso solo va a ser posible a través de Izquierda Unida Adelante Nerva la formación política que represento y la formación política que va a estar ahí a vuestra disposición siempre y constantemente sé que es un reto complicado pero no es inalcanzable y lo que sí estoy totalmente segura lo que estoy totalmente segura y por eso hoy es un gran día para mí y es porque estoy convencida de que hoy empieza el resurgir de Nerva hoy a partir de hoy tenemos que estar convencidos de eso y tenemos que luchar por Nerva trabajar de verdad por Nerva y hacer que Nerva vuelva a ser Villa de la Libertad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aplausos aplausos aplausos